El agua entró... Ah, está allá arriba. Ah, sí. Es eso que yo dije a mi esposo que creo que el agua del mar... No, no, no. ¿Es el centro? Sí. ¿Es el centro o el centro? Sí. ¿Es el centro o el centro? ¿De dónde es el centro? De Canadá. Mi esposo es cubano. ¿No? ¿Es la primera vez? Y nunca voy a venir más en octubre. ¿Y por qué el agua está sucia ahora? Por la tormenta. El levantó toda la arena del fondo del mar. Ah, ok. Ah, ok. El agua está levantando el sable del fondo del mar. Es por eso que es brun. ¿Y ahora es el rato calmo? ¿Puedo continuar de nuevo? No, ya ahora es calma. Ahora puede que haya una forma de lluvia o algo, pero no, ya ahora es calma. Ah, está bien. Ya está al empezar a estar muy solido. Sí. Exactamente. ¿Y se demora mucho tiempo antes que el agua venga azul? Eh, quizás ya mañana ya será estable. Ah. Dime. Gracias. No, no puedo. No puedo ir sobre el agua para la vera. Tiene que ser más caliente y más brillo. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Maldita uraga! ¡Uraga! ¡Uraga! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! 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 Tu vayas premises! ¡Suscríbete al canal! ¡S Next生! ¡Mamá! es la belle vida en el barco es la belle vida en el barco es la belle vida es la belle vida es la belle vida ¿todo el mundo ya pronto para ir a bañar o que? ha 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 gris es un poco más grave vamos a ir a ver el otro señor, ver si la madre va a entrar de ese bar vamos a ir a ver el otro señor, ver si la madre va a entrar en el botón la madre va a entrar en el botón lo que es el señor, ver si la madre va a entrar en la casa y el mar entró hasta aquí o no pero del otro lado me dice que entró hasta el monumento que hay un delfín o un crocodilo dice que entró allá no 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 ok y el foco más que défoncés ah la lágría ¡Gracias! 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 Cá programática. 공 nosendos en el árbol. El árbol seguía grande. La Corte está en isla. La plage está terribly destruida. ¡No sé cómo es una périlla está! No, 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 no. No, 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 no.